Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Muchas personas reconocen que necesitan un cambio en sus vidas. Muchas personas no hacen nada para que ese cambio sea una realidad. O lo que hacen se enfoca solamente en transformaciones superficiales. Es decir, se queda en el marco de lo material. Lo natural. El exterior. Por ejemplo, cambios en la apariencia, cambios de pareja, cambios en su lugar de empleo, cambios en la casa, cambios de país, cambios de vehículo, cambios de iglesias. Después de realizar esos cambios, se dan cuenta que su vida sigue llena de tristeza. Está llena de conflictos. Está llena de insatisfacción. Muchos de ellos llegan a odiar su vida por los días malos que están viviendo. Es por eso que si queremos un verdadero cambio en nuestra vida, tenemos que tomar el consejo que nos da la palabra de Dios por medio del texto que hemos leído. Puedes encontrarlo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 12. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártase del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. ¿Cuál es el cambio que tu vida necesita? Esa es la pregunta que queremos hacerte con esta reflexión. ¿Cuál es el cambio que necesitas en este día? Vamos a analizar varios puntos. En primer lugar, hay que cambiar nuestra actitud negativa hacia la vida, hacia Dios. Versículo 10. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cómo esperas ver cosas positivas en tu vida si todo lo que sale de tu boca son palabras negativas? Todo lo que hablas es negativo. No es casualidad que lo primero que la palabra de Dios nos recomienda para aquellos que quieren ver días buenos es ponerle un alto a las cosas malas y negativas que salen de nuestra boca. Es tiempo de que dejemos de hablar engaños diciendo que Dios no nos oye, que Dios es injusto con nosotros, que Dios solamente a otros responde y a nosotros no, que solo Dios bendice a unos y a otros no. Dios es bueno, pero no puede bendecir a personas que en su boca, en lugar de agradecimiento y alabanza, solamente hay quejas y murmuraciones. Mira qué palabras salían de la boca de María. Miriam, se la conoce, la hermana de Moisés y Aarón. ¿Qué palabras salían de su boca cuando Moisés tomó como mujer a una persona de otra tribu? Palabras de crítica, de queja, de murmuración. No solo contra Moisés, sino contra Dios. Y las consecuencias fueron días de lepra. Tenemos que dejar de hablar engaños señalando culpables de los problemas de nuestra vida, cuando en realidad somos nosotros los que muchas veces no reconocemos nuestros propios errores, no reconocemos nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones. Es tiempo de dejar de hablar engaños. Con frases como esta, Nadie me quiere, a nadie le importo, nadie me quiere ayudar, todos me ignoran, me siento solo. Porque aunque todas las personas pudieran darte la espalda, Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Lo puedes leer en Isaías capítulo 41, verso 10. Esta es una promesa de parte de Dios y es una de mis favoritas. No temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Por eso el primer consejo cambia tu actitud negativa hacia Dios, hacia la vida. Habla palabras de bendición. De esto nuestro compañero Carlos Matos en varias ocasiones nos ha hablado. Siempre nos dedicamos palabras de rencor, de odio. Siempre hay palabras negativas en nuestra vida. Siempre decimos qué bruto soy, qué torpe soy, soy un payaso, no valgo para esto. Pero ya te estás autocondenando. ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿Qué tipo de palabra sale por tu boca? Ese es el primer consejo. El segundo lo sigue dando Pedro. Versículo 11. Apártese del mal. Es decir que el segundo consejo es apartarnos del mal. ¿Qué lógica tiene pensar que nos va a ir bien si hacemos lo malo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué lógica tiene pensar que todo me va a ir bien si estoy haciendo las cosas mal? Muchas personas se quejan de lo mal que les va en la vida, pero no reconocen que todo eso malo de lo cual se están quejando es resultado, es consecuencia de su estilo de vida, de sus malas decisiones, de sus malos cambios. Lamentaciones capítulo 3 verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. No puede irte bien en la vida si no te apartas de lo malo. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo puede irte bien si no quieres apartarte de las malas amistades? Esas amistades que incitan al pecado. Si no quieres dejar las relaciones tóxicas que te destruyen. Si no quieres dejar los vicios, las adiciones que te destruyen a ti, que destruyen tu vida, que destruyen tu familia, tu matrimonio, tu economía. Proverbios capítulo 13 verso 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será que ha levantado. Rodéate de personas que te animen a buscar a Dios. Rodéate de personas que te restauren, te levanten. Rodéate de personas que tienen una relación personal íntima con Dios. Que tú puedas decir, esa persona me va a dar consejos que yo necesito. Pero al igual que te rodeas de esas personas, evita personas que van a intoxicar tu vida. Evita personas que solo saben criticar, murmurar. Evita personas que solo saben quejarse de las autoridades, quejarse de Dios. Evita esas personas. Hay una frase muy conocida que dice, ¿Cómo pretendes volar si no te alejas de aquellos que te cortan las alas? Hay personas que sueñan con libertad, pero siguen enamorados de sus cadenas, siguen enamorados de esos barrotes, de esa cárcel, de esa prisión. Apártate del mal. Consejo de Pedro. Sí, Pedro. El discípulo que negó a Jesús tres veces. El discípulo impulsivo. El discípulo que era capaz de decir, ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese discípulo. Ese discípulo que Jesús cambió totalmente su vida. De eso estamos hablando en esta reflexión. Este es el cambio que necesita tu vida. La vida de Pedro cambió. Y mira qué consejos nos está dando de parte de Dios. Apartarnos del mal. Pero también nos aconseja hacer el bien. Al igual que te apartas del mal, tienes que hacer el bien. Apártese del mal y haga el bien. La palabra de Dios es clara. Hay una ley espiritual y material. Todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Para que nos vaya bien, el cambio que tenemos que hacer no es solamente dejar de sembrar lo malo, sino comenzar a sembrar lo bueno. No solamente se trata de dejar los vicios, de cortar relaciones de adulterio, de dejar las malas compañías, sino también de comenzar a ser buenos padres. Para los que tenéis hijos. No solo se trata de dejar de usar la violencia a nuestra familia, sino también de ser proveedores de nuestros hogares. Ser esposos cariñosos, fieles con las esposas. Nos quejamos de que las cosas nunca nos salen bien, que solamente cosas malas nos pasan, pero ¿qué estás sembrando tú? Porque no comenzamos a sembrar haciéndolo bueno. Dejando de ser egoístas, compartiendo con el necesitado, dejando de solamente criticar y señalar lo que no se hace y comenzar a servir. Ser parte de la solución y no parte del problema. ¿Qué estoy sembrando? Si quiero recoger algo bueno, tengo que sembrar algo bueno. Si siembro semillas de tomate, por ejemplo, no espero recoger plátanos. ¿Qué estás sembrando? Si siembras lo malo, vas a recoger lo malo. Pero si siembras lo bueno, vas a recoger lo bueno. Pregúntate. ¿En cuál de las filas estás tú? ¿La fila de los que señalan el error? ¿De los que señalan lo malo que se está haciendo? ¿La fila de los que critican? ¿De los que murmuran porque no se arregla lo malo? ¿O la fila de los que hacen lo bueno y que se suman para ser parte del cambio y de la solución? Consejo de Pedro Apártase del mal Y haga el bien Y el último consejo que nos da nuestro querido Pedro es Busque la paz y sígala Apártase del mal Haga el bien Busque la paz Y sígala De nada sirve Procurar hacer cambios externos en nuestra vida Si nuestro corazón sigue lleno de odio Sigue lleno de amargura De resentimiento No podemos seguir siendo indiferentes A nuestra necesidad de perdonar Para poder ser verdaderamente felices Tenemos que ser libres del resentimiento Que nos tiene esclavizados al pasado Colosenses capítulo 3 verso 13 Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Porque si alguno tuviera queja contra uno De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Si queremos que nos vaya bien Tenemos que buscar la paz Si quieres que hayan días De bendición sobre tu vida Busca la paz Esa paz que solamente Nuestro Señor Jesús te puede dar La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Palabras de Jesús en Juan capítulo 14 Verso 27 Si verdaderamente quieres amar la vida Y ver días buenos Busca al Señor Entrégalo hoy tu corazón Es el único que puede cambiar tu vida Solamente en Jesús Solamente en Él Está la verdadera transformación de tu vida De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas Son hechas nuevas Todas Si verdaderamente quieres amar la vida Si quieres ver días buenos Si quieres que tu familia prospere Si quieres que tu ministerio siga adelante Si quieres ver la mano de Dios En tu iglesia En tu familia En tu pueblo En tu ciudad En tu país En tu nación Busca al Señor Entrégale hoy tu corazón Solamente en Él Encontraremos el cambio La verdadera transformación en nuestra vida Solo en Él Pedro nos aconseja esto Busca la paz Síguela Apártate del mal Haz el bien Pero también nos dice Refrene su lengua del mal Y sus labios No hablen engaño Este es el cambio Que necesita nuestra vida Jesús es el cambio Jesús es la solución Recuerdo esta Esta pancarta Cuando salíamos a evangelizar A las calles Siempre teníamos una pancarta en grande Que decía Jesús es la solución Y es verdad Jesús es la solución Jesús es el cambio Que nuestra vida necesita Jesús es el cambio Que España necesita Jesús es el cambio Que Venezuela Que Cuba Que México Que Guatemala Que Estados Unidos Que Rusia Que China Que Afganistán necesita Jesús es el cambio Jesús es la solución A nuestros problemas No lo dudes Por eso busca a Jesús Acepta a Jesús En tu vida Y las cosas Van a cambiar Acepta a Jesús Acepta a Jesús Acepta a Jesús Acepta a Jesús Gracias por ver el video.